¡Suscríbete! ¿Cómo es de larga? Aquí anda tengo las patas. Ahí tiene dos patas, cuatro patas. Pero mira, se ve que es rápido, ma. Sí, ma, eso te va a tener encima, ma. A mí tenía que ser que esta onda es una mezcla, ma, entre una culebra y una... ¡Suscríbete!